Hola gente, ¿qué tal estáis? Bueno, pues soy Yolanda, una mujer de 43 años Tengo dos hijos, una niña de 21 años y un hijo de 5 años Soy portera aquí en París Y he sido seleccionada para participar, para ser modelo del calendario Pajani Calendar Un calendario que ha visto el día hace dos años Con unas modelos gorditas, de varios estilos, de varias edades Y esta vez he sido yo seleccionada para participar al calendario Como lo sabréis por las redes sociales, ayudo día a día a dar ideas a esas mujeres que tienen complejos Que se sienten mal en su piel por alguna cogida de peso, por estar más gorditas Por no entrar en esa casilla que la sociedad nos impone Entonces esta vez he decidido de justamente participar al calendario Para ver si tenían el valor de coger a una mujer de 43 años Y que no entre en esa casilla Porque soy más chiquitita, porque soy más gordita Porque tengo más edad que justamente las modelos típicas de la plus size Y pues sí, me han cogido y estoy súper orgullosa de participar en este proyecto Y para eso pues he venido a hacer este pequeño vídeo con vosotros Para simplemente sentir vuestro apoyo físicamente y financieramente ¿Por qué? Porque para que el calendario pueda ver el día Necesitamos vuestra ayuda No hay límite de dinero Pero simplemente sí participar a partir de 5 o de 10 euros, lo que se pueda En la página www.ulule.com Vamos a ponerlo debajo para que lo podáis ver En esa página podéis entrar y participar Hay varias maneras de hacer Podéis participar simplemente con un poco de dinero Para que justamente el proyecto vea el día Podéis participar de otra manera para que el proyecto vea el día Y tener vuestro propio calendario Y según lo que vayáis dando Pues lo habréis explicado que habrá varias finalidades con ese dinero En todo caso, si queremos que el mundo de la plus size vea el día Os necesitamos a vosotros Y que hagáis parte justamente de nuestro proyecto Muchísimas gracias a todos